¿Cuál es el aspecto diferencial de Bienauturis? Si tuviéramos que definir en una sola frase el aspecto diferencial de Bienauturis a día de hoy, yo diría que es claramente el que se nos percibe en el mercado como un proveedor de soluciones premium para salud animal. Es decir, todo el mundo tiene activos, nosotros los tenemos y son maravillosos, y todo el mundo te va a decir que los suyos son también maravillosos, pero la capacidad de capturar el valor que tienen esos activos, yo creo que es clave tener un buen posicionamiento para optimizar la captura de valor. En salud animal, que ahora mismo es un sector que está en crecimiento, donde están poniendo atención muchos inversores porque tienen unos drivers muy claros de crecimiento, hay pocas compañías que realmente estén bien posicionadas para aportar productos de alto valor añadido que es lo que está demandando la industria. Yo creo que esa es la clave diferencial ahora mismo de Bienauturis. Aparte del crecimiento recurrente en venta que venimos experimentando, de hecho el año pasado crecimos un 24% en ventas netas, la clave para el modelo de negocio de Bienauturis y capturar el valor es los acuerdos de licencia. Realmente hemos estado experimentando en el último año y medio un goteo cada vez más frecuente de acuerdos de licencia de gran relevancia, como ha podido ser el que firmamos el año pasado con Splittera, con una multinacional a nivel exclusiva. Esta parte de Splittera se dice rápido, lo venimos anunciando, pero realmente lo que significa yo creo que es cuestión de analizarlo finamente porque Splittera viene a solucionar un cuello de botella que la industria lleva demandando hace décadas, que no está resuelto, y lo hemos puesto en manos de una multinacional para que sea capaz de que se convierta en una realidad industrial. Esto es lo que comentaba antes de capturar el valor. Igual que la de Splittera, que puede hacer que productos biológicos sean purificados con tecnologías del grupo Bienauturis en unos años, y esto es muy significativo, pues hemos licenciado también recientemente nuestra vacuna del hismaniasis, etc. Ese es el valor realmente que esperamos aportar a los accionistas los próximos años. ¿Cuál es el valor de los mercados emergentes? Como comentaba antes también, para todo lo que es optimizar o capturar el valor, evidentemente hay que mirar a todos los mercados, y los mercados emergentes ahora mismo en salud animal son un 30% y están creciendo, con lo cual evidentemente tenemos que seguir de manera directa o indirecta dirigiendo nuestra oferta allá donde están los mercados. Entonces de manera directa lo hacemos con nuestros productos, como la licencia que hemos firmado también para Argentina y Paraguay recientemente, y de manera indirecta a través de los acuerdos con multinacionales que tienen sus propias líneas de actuación en estos mercados emergentes.